Consola, como tal, se refiere a un dispositivo que reproduce juegos. Las consolas vienen desde los años 50. Esto es lo más precario, pero fue lo que dio el inicio a todo lo que son las consolas de videojuegos. En Oriente había empezado una compañía que se llama Nintendo y no fue sino hasta el 85 que pegó en Estados Unidos, cuando por fin lanzaron la patente de la NES, que es esta consolita que vemos por acá. Este pequeño amigo cuadradito cambió el mundo de los videojuegos como tal. De esa época está el Pac-Man, está el Space Invader, está el Asteroids y esos juegos que inicialmente estuvieron en los arcades y después pasaron a hacer juegos de consolas. En las cantaletas de mi mamá con todo eso. Vea, ¿usted para qué consigue tanto cachivache? Más juegos, Sergio Andrés. Nintendo fue el referente porque fue una forma cómoda de hacer que los jugadores pudieran disfrutar el juego. Salió la consola de 8 bits, que era el Nintendo, y Sega sacó su contraparte, que era la Master System. Entonces a partir de ese momento ellos empezaron a competir, quién es mejor, quién tiene la mejor consola, quién tiene la tecnología más avanzada. La historia con PlayStation es muy divertida porque PlayStation como tal iba a ser un editamento para el Super Nintendo. Nintendo optó por sacar una consola de 64 bits de ellos, que es esta, la Nintendo 64, y Sony dijo hagamos nosotros entonces una consola y sacaron la PlayStation. El Sega Dreamcast en su momento le daba la pela a todas las consolas, porque fue la primera consola de generación de 128 bits, era una cosa súper rápida. Se me olvidaba una cosa muy importante también en todo este azar de consolas y cosas, que Nintendo en el año 89 creo, lanzó el Game Boy, que fue la primera consola portátil. En las consolas de última generación se entiende como las consolas que son de alta definición, gráficos de alta definición. Los dos competidores más grandes que hay en este momento, que son Microsoft con el Xbox 360 y en el 2007 Sony sacó la PlayStation 3. Nintendo hizo algo muy teso y lo que hizo fue decirle a la persona del común, a cualquier Juan Pérez, ve, vos no sabes jugar, pues yo te voy a enseñar a jugar y voy a hacer que lo disfrutes. Y voy a hacer que toda tu familia lo disfrute tanto que vos vas a tener una consola que es para vos. El momento en que vos puedas entrar a vivir la realidad de ese juego, yo creo que ese es el futuro total de los videojuegos, en el que vos puedas estar sintiéndolo de una manera tan tangible que vos digas estoy metido y sumergido totalmente en este ambiente. ¡Suscríbete al canal!